muy buenas chicos bienvenidos al canal vamos a hacer una apertura de pan y mega crack y unos stickers de la roja que me han regalado el otro día abrí unos y bueno pues de la roja también me salió messi cristiano neymar vamos a ver caña primero con la roja ok ya que son pocos cromos y ya veremos a ver qué se viene masterclass brasil marcos llorente y un punto masterclass y marcos llorente rodri de españa también busquets un puntito son stickers del carrefour pero bueno roberto sánchez jordi alba puntito el de pedro y también está como el otro día uruguay luca modri ojito de luca modri y ahí está en el mundial lo que vamos a la fundita y lo ponemos aquí gerard moreno luego le pondré fundita a todos gerard moreno y he tirado uno al suelo me tirado uno al suelo se había quedado ahí cane de inglaterra cane de inglaterra luca modri te pondremos ahí roberto sánchez jordi alba van a salir repetidos muchas veces las picuetas o algo así masterclass bruno fernández de portugal no portugal vamos mesi donde estás cane de inglaterra otra vez gerard moreno puntito ya empezamos con panini mega crack tengo un mal de la roja pero ya haremos otro vídeo jeremy y pedri stickers de pedri de la roja pongámosla ahí entonces esto vamos a hacer una cosita para que no se dañen que doña uno ya los pondremos aquí los puntitos ahí que no se ve no los voy a gastar y vamos para allá vamos con mega crack aquí tenemos a carrasco del aney o algo así castor álvarez una rookie de nico serrano evolutión marco llorente y una de galla cookie para hambre cada vez que voy a hacer un vídeo la perrita detrás mío a rascar su camita bueno vamos allí así tenemos suerte y sacamos un autógrafo algún día después de todo lo que estamos abriendo dembélé rookie evolución borja iglesias poniendo las puntitas también porque si no los rookies cookie para oye esto lo ponemos aquí que no se venen luego lo pongo de funda también borja garcía soane jose lu escudito del getafe una evolución dan yuma 15 evolución paralela vamos a poner ya sacan la funda porque si no más paralelas no voy a poner aquí escudito del getafe una evolución nico williams bueno ya puede haber salido una élite de nico williams solo sale levandowski gaby pedri joao felix coque esas sí que me han salido tengo varias ya repetidas molente méndez rafina rafiña que diga cristian bosquera rookie una paralela de alaba 4 volución y dan yuma pueden haber hecho un poco más diferentes las paralelas a las normales pero bueno y x y dan y ceballos en el madrid te ponemos la fundita villarreal 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 un momentito que sacamos esto de aquí cookie vale se ve bien no así es que no sé qué tipo de cámara ha puesto al poner el flash fede valverde bueno otro del real madrid por no que se lanceré mucho portillo por tío kristensen pondremos fundita escudito del betis también le pondremos fundita una paralela de guedes salen muy repetidas y muchas paralelas iguales paralelas les ponen a haber puesto unos números al menos numeradas como la de eeuu le ponen una p y se acabó joaquín diego lópez robert navarro robert navarro robert navarro robert navarro robert navarro que también ha salido en eso cuantas veces los rookies, aquí luego hay que poner estos lados a todos Kunde cubo, cubo, ojito, eh, va bien, cubo, 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 cubo bueno también otra élite de Benzema Karim Benzema, élite K, está chula, eh, entramos repetida también y con autógrafo cubo, cubo bueno, eh, ya lo habéis visto cubo, ojito, eh ahora voy a ponerlo ahí damos dos sobrecitos más no me ha salido mucho, eh es que no me he fijado pero no me suena mucho no me habré fijado aquí es un al vale ya puedo venir con autógrafo, aunque sea, ¿no? con autógrafo, escribe luis hernández luis hernández y Gerard Moreno le ponemos funda a esto vamos a hacer una cosa, vamos a abrir un par de paquetillos más o tres de stickers de estos de España España, España España vamos para allí bueno, hay unos poquitos, eh tengo aún más, eh tengo aún más mira, luis suárez y ahí lauratana martínez y luis suárez argentina luis suárez también se merece su fundita, eh amigo de messi y compañero de messi te ponemos aquí para invocar vamos Alondi María me parece que venía Pedri, ¿no? pone ahí vamos Pedri y y Marcos Alonso y Marcos Alonso se dañó un poquitito la punta será será de abrirlo rápido, ¿no? los stickers es lo que pasa Pau Torres ganar, ganar y volver a ganar eso ya será para el próximo mundial pero metieron siete goles, eh todo hay que decirlo los chicos los chicos metieron siete goles y luego ya con paradas pero bueno Gaia David Raya a ver a ver quién es este de Alemania Kimmich bueno, eh tengo la vamos a ponerlo aquí Pau Torres y Unai Simons y el puntito esto está reflejando un poco, ¿no? ya terminamos casi mira la que ha liado Luis Enrique no me esperaba que saliera entrenador Erick García Luis Enrique a Twitch y hay Bernardo Silva y Casimiro con unos pocos luego le pondremos al otro porque si no no acabamos bueno última apertura de sobre y Vinicius casi lo sublo y de Tomas y puntito Vinicius pues nada chicos esto ha sido todo seguiremos sabiendo de esto las élites las paralelas algunas ya Kunder las Rukis un poquito así rápido ¿sabes? pero que tampoco si no hay que ver el vídeo entero bueno chicos nos vemos en la próxima apertura no 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 no